Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal videojuegos Party Forever. En este video vamos a estrenar Pikmin 4 que hace una semana que salió pero no tuve tiempo de jugarlo mucho y ahora vamos a, recién ahora lo voy a poder tocar y vamos a seguir jugando lo que terminamos en la demo que no me acuerdo por qué día íbamos. Vamos a transferir los datos, los datos fueron transferidos, puedes retomar el juego a partir del punto donde te gasté. Ahora, recibiste la recompensa por el completado la demo. No sé qué recompensa es pero bueno. Vamos a seguir, vamos a jugar un poco más de media hora, vamos a jugar más o menos. Vamos a seguir jugando el modo historia. Mira, vamos a jugar hasta el día 6, 7, 8, vamos a tratar de hacer hasta el día 8 por lo menos. Estoy jugando por las dudas con los Joy-Cons, prefería elegir los Joy-Cons en vez de usar el Control Pro. Me parece que es mejor el estilo de juego con los Joy-Cons. Así que bueno, vamos a ver a ver cómo nos va con este estilo de juego. Después puede ser que no, si puedo después de hacer otro video, voy a probar a hacerlo con el Control Pro, pero me parece que es mejor jugar con los Joy-Cons. Ahí está Pochi. Terminamos rescatando a este en su momento, vamos a ver. Dice Colinsín, novedad, aún no despierta y no ha respondido a nuestros intentos de reanimación. Lo más importante de todo es que no parece necesitar casco para respirar. Creíamos que eso era imposible. Entonces es necesario que nuestro médico se involucre, que nuestro médico se involucre en el caso lo más Rapunter pronto posible. Mientras tanto ustedes dos encárguense de encontrar al resto de oficiales de la brigada y más tesoros. ¿Se ha entendido? Está, vamos a seguir nosotros me parece. Ah, excelente. Te acuerpo rápidamente a la brigada, estoy seguro. Pues aquí doy por terminar la reunión estratégica de la mañana. Ahí dice Colinsín, recibido. Y está, ahora vamos a seguir me parece. Conseguiste cinco rocas bomba por completar la demo. Ah, mira. Está. Nuevo invento, a ver qué talento, qué inventó Russell. Inventa los objetos nuevos que te van a encantar. Bueno, ahí hice un prototipo, tienes que comprobarlo. Comprobar lo brilloso que es con tus propios ojos, a ver. Parque es lo que nos muestra. Mira, antillamas. Mira, tiene antillamas este y tiene antillamas pochi también. Está. Eh, vamos a esperar un poco y... Esta es una artilugia, a ver este, hueso suculento. Mira Ochin. Perdón, me confundí del nombre. Este es el hueso, después el botiquín para... Mira, bomba gélida. No, lo que vamos a hacer es, más adelante, tratar de comprar esta artilugia para Pochi. Para Ochin. Así que, bueno, vamos a ir a ver qué más nos dice. No, el entramiento no. Vamos a ir a la exploración, no más. Vamos a ir a la exploración, no más. Esta es una zona que puedes explorar por el momento. Vamos a ver qué zonas hay. Mira, hay más zonas parece. Mira, está Jardín Recreo. Vamos a seguir acá porque todavía nos falta explorar crozos, así que... Vamos a seguir acá para terminar un poco y después ver si podemos explorar otras zonas más. ... Patio soleado. Estamos en 45. Vamos a tratar de buscar llegar al 100% acá. No sé si al 100, pero por lo menos acercarnos a ver. Y conseguir todos los Pygmies que nos faltan. A ver la tableta que había. A ver la tableta que había. Vamos a ir a la nave a sacar los Pygmy primero que nada. Y después vemos qué más podemos hacer, a ver. Podemos sacar 40, vamos a sacar 20 de estos. 10 de estos y 10 de estos. Vamos todos juntos acá. Vamos a ver. 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 Vamos a ver acá bien. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Mira, nueva cubierta descubierta. Mira. Olimar dice la oquedad del asalto, a duras penas los pigmin han logrado construir esta cueva, una pared que nos ha permitido escalar y seguir explorando, sin embargo Moss no es capaz de trepar por ella, tendré que dejarla atrás de momento y buscar una forma de reunirme con ella más tarde. Vamos a ver, vamos a ver, mira no nos dejan los pigmin eléctricos acá, así que vamos a hacerlo así, mira oquedad del asalto, vamos a ver que tal nos van estas y después vamos a tratar de buscarlos, lo que tenemos que tratar de hacer es buscar los pigmin, los pigmin azules, a ver si los encontramos. Gracias por ver el video. Vamos a ir agarrando estas dos piezas que nos sirven mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oshin. Oshin. A ver si podemos agarrar la mamusca. Ah, no, la mamusca. Precisamos los pigmins sí o sí, los pigmins acuáticos. Los pigmins gélidos que tenemos acá, mira. Mira, con diez congelamos el agua. Vamos a tirar diez. Entonces. Mira, impresionante ese cuerpo de agua se congeló en un instante. Ahora puedes cruzar con la superficie sin ningún problema. Así que vamos a hacerlo rápido, así podemos. Así podemos tener este tesoro que es muy, muy valioso este tesoro. Vamos a ver si los podemos llamar. Muy bien. Se está por derretir el hielo ahí, pero no nos interesa. Mira todo el lustro y lo que conseguimos con esto. Vamos a ver ahora, a ver si podemos destrabar más cosas acá. ¿ Mitchell facios de la tierra? Vamos, mira. Vamos. Vamos, en cuenta. Vamos. Vamos. X X O Y ¡Gracias! 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 ¿Para qué sirve esa bolsa? No me di cuenta que es... ¡Perota! ¡Gracias! 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 ¡Mirá! Conseguimos otro mamús, vamos a ir a agarrarlo bien! vamos a agarrar otro tesoro más que esto nos da mucho lustronio ya pasamos el lustronio acumulado de 2000 y vamos a montarlo ahora vamos a correr vamos a cargar acá acá vamos a destrabar el segundo pizarse y nos quedamos sin algo no tenemos todo ya acá así que ahora lo que vamos a hacer vamos a seguir vamos a ir a otro piso más profundo entonces así lo completamos del todo mira o que edad del asalto nivel 2 vamos a ser al progreso 50% vamos hay tesoros hay dos tesoros y este es el último nivel así que vamos a ver qué tal nos va acá habrá alguna favor aquí cerca parece que puede haber alguna pero vamos a ver ahí no vamos a apretar acá así así que y y y y y y y y y Yo creo que tengo a todos los pimmings ya con Flora, así que no necesitamos más ya. Así que vamos a seguir nomás. Vamos a cargar acá. Ahí lo pudimos derrotar. Y ahora vamos a seguir a ver si encontramos a un superviviente o algo. Mirá, acá hay uno. Vaya que estuviera muy alto. Mirá, allá hay otro tesoro más. Mirá, acá hay otro tesoro más. Vamos a dejar que ellos busquen ahí, a ver si podemos... Vamos a ver si hacemos esto a ver qué pasa. Ay, mirá que lo pudimos... Había que hacer esto con Ochin para hacer una embestida para tratar de... Ya tenemos un nuevo tesoro y ya tenemos 2207 de lustronio. Vamos a dejar que siga esto y ahora lo que vamos a hacer, vamos a seguir clarificando su ficha de identificación. Espero que esta vez sea alguien de nuestra brigada. Mirá. Mirá, Kines. Mirá, Kines. Uchi. Su obsesión por las flores lo ha llevado a viajar solo a este terremoto periódico únicamente para admirar la flora autóctona. Pues no, es un náfrogo más, un florista perdido en este planeta, mirá, justo uno de la patrulla. Vaya, por esa fortuna. Pero bueno, sigamos con los rescates, Patrick y Ochin. Vamos a seguir ahora, ya nos queda solo... Ya no nos queda nada ahora. Y ya le hemos completado el 100%, creo, de él. Ya le hemos completado acá el 100%, me parece, no sé. Sí. Acá completamos el 100%, por lo menos. Vamos a volver a la superficie. Y ahora lo que tenemos que tratar de hacer es buscar eso de... de buscar cómo hacer para tener los pymins azules ahí en el segundo. Mirá, queda el asalto, rescata, rescatamos a un florista. Mirá, nos dio uno de experiencia a Ochin. Mirá todos los truños que obtuvimos. Exploración completada 100%. Así que vamos a ver qué nos dicen ahora. Vamos a jugar este día y otro más. y lo dejamos por acá. Y después voy a tratar de hacer otro... otra de otro gameplay más porque no me dio el tiempo de hacerlo antes y... de subirlo antes esto y tal. Por lo menos voy a tratar de subir... por lo menos subir otro más... cuando pase unos días. Ahora... vamos a hacer así mejor. Son a explorar 50% vamos ya acá. Lo que vamos a tratar de hacer ahora que vi que pudimos congelar el agua ahí... vamos a ver si podemos congelar el agua acá. O cuánto precisamos para congelar el agua también es eso. Ah, precisamos 30 acá. A ver si tenemos 30. Vamos a tener que ir a la nave a ver si tenemos la nave para pasarla acá. Vamos a pasar acá. mover base. Vamos a mover la base, sí. Mirá, tenemos justo 30. Vamos a mover la base, sí. Vamos a congelar ahí, si es así, porque vamos a congelar eso ahí para tener los pigmin azules. Vamos a congelar. Vamos a congelar. Vamos a ver si podemos sacar a verla, si podemos sacar más pigmin porque con esto no podemos. Vamos a ver si nos deja sacar algún pigmin más. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No sé que voy a ir a buscar ahora ¡Gracias! 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 Se nos van a poner a morir algunos pigmines acá si no nos vamos. Vamos a tener que irnos sin... Se nos van a quedar pigmines desgraciadamente, pero bueno. Una lástima. Si no... ¡Ah! Los tenemos acá igual parece todos ya. ¡Ah! Los tenemos todos acá, mira. Estamos salvados. Vamos a ver si nos dan para tener por lo menos diez más. Porque con esto no nos dio. Vamos a jugar un día más y lo dejamos después por acá. Vamos a ver qué tal nos fue este día, pero sacamos bastante lustroño. Pero nos faltó eso de la... De tener la... De tener ahí los pigmines azules. Porque si tenemos eso ahí, tenemos los pigmines azules. Si llegamos a agarrar eso. Pero nos falta eso ahora. Nos falta la cebolla azul. Mira todo el lustroño que logramos. Y ya pasamos a 57% acá, pero nos falta el lustroño. ¿Por qué peleamos hoy? Porque todo tiene que ser competencia. ¿Te pasa algo jefa? No, solo recordaré algo que reflexiona durante la última batalla de Andori. Me parece un poco triste si todos compartimos el mismo universo. Deberíamos ser amigos, no enemigos. Tienes razón, pero recuerda que todo el universo incluye a todas las criaturas. Estas y las criaturas son un tema aparte. Seguimos, hay que seguir encontrando. Encontramos a uno, un náufrago más, pero todavía nos falta. ¿No? No. 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 No, no. 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 Vamos a hacer alguna novedad más acá. No, no hay ninguna cosa más por ahora. Todavía estamos lejos, nos falta un poco. Pero lo que vamos a hacer es seguir explorando. A ver qué tiene este, a ver. Ah, no, la tesoropeya, ¿no? Y a ver acá. ¿Qué nos vale? Si tiene algún encargo, buenas. Me llamo Kines y estoy a cargo de la florería. De hecho, había venido aquí en busca de flores raras y mira cómo terminé. Estaba contemplando una maravillosa y flor exótica y de repente me di cuenta de que me había perdido. Así que tuve suficiente desganina por ahora. No creo que explore mucho más por aquí. Ya tuvimos este diálogo, pero no hay ninguna misión, aparentemente. Ah, mira, necesito de ti. Tienes que llegar a brotar más flores en los Pygmins. Llenemos este mundo de alegría. ¿Tú ganas? ¿Tú qué ganas te preguntas? Pues, ayúdame y te daré una impresionante colección de minerales. ¿Qué me dices? ¿Hacemos el dato? Sí. Mira, ha florecido a muchos Pygmins. Tenemos que progresar a 300. Sí, son bastantes que hay que florecer, ¿no? A ver, digo, chin. Mira, acá está. Mira, mordisco, ¿no? A ver, fuerza. 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 Vamos a aprender mejor curación de Maramiro, que nomás nos va a servir. O mordisco. A ver, fuerza. Mordisco. Vamos a aprender primero fuerza, que es que con uno ya está. Y vamos a aprender acá mordisco, ya que estamos. Está. Después fuerza podemos aprenderla también cuando tengamos un punto. Voy a nadar un hueso suculento. Así que, bueno, vamos a jugar un día y cerramos el gameplay aquí. Agüe está lista para el despegue. Podemos partir cuando quieras. Vamos a explorar. Vamos a seguir. Vamos a seguir acá nomás porque... Quiero seguir terminando de explorar todo y... Vamos a conseguir ese regalo que creo que ya sé que el otro era... Que es haciendo carga del reloj que nos faltó. Porque hay un reloj de... Hay un reloj que creo que de pared ahí que estaba colgado en un lado. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Así ya... Hacemos eso también ya. Conseguimos ese tesoro. Todavía podemos agarrar solo 40 nada más. Vamos a entender. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Quiero seguir. Vamos a aprender. Vamos aar. Vamos a ver. ¡Gracias! Acá tenemos la cebolla, no la podemos agarrar, pero bueno. Mirá, nuevo juego de descubierta, vamos a entrar acá. El suelo se mueve, no, podré avanzar, por aquí solo quizás podrá ayudarme a salir de este problema. Mirá, nivel 1, vamos a empezar. 2020, sí. Vamos a seguir progresando por acá, que con esto ya tenemos bastante lustronio, vamos a poder progresar bastante. A ver si descubrimos algún Pikmin más. Mirá, acá ahí está Ochin. Ay, no me... no qué mal, te separaste de Ochin. Aquí está la cual es el protocolo a seguir en estos casos. Pon atención Patrick, necesitas coordinarte con Ochin para reencontrarte en algún punto. Mantén oprimido y para abrir el panel de acciones, inclina y selecciona la opción alternar para continuar con Ochin. ¡Mmm! Mira cómo es, hay que ir alternándonos. ¡Mmm! 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 Gracias. A ver, vamos a alternar acá. Y ahora vamos a alternar de vuelta para ir por acá. Y ahora vamos a alternar de vuelta para ir por acá. Y ahora vamos a alternar de vuelta para ir por acá. Y ahora vamos a alternar de vuelta para ir por acá. ¡Gracias! 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 Vamos a llevar todos los pigmans acá. ¿Vale? 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 Allá hemos conseguido todos los tesoros ahora. Este primer piso vamos a ir ahora, vamos a tratar de ir al segundo. A ver si podemos. No tenemos problemas. Ya está, vamos al segundo piso, no sé si será el último. Vamos a entrar. Laboratorio industrial, vamos a ir al nivel 2. Ya tenemos 100 ahora y podemos comprar el collar a Pochi si quisiéramos. Pero vamos a esperar a ver. Y este es el último nivel. Es un nivel. ¿Guerda? Ahora hay un náfragón cerca. Mirá que hay otro más de lustronio. Mirá. A ver si le podemos dar. mirá acá están todos los pibins florecidos y a ver cómo conseguimos ese de ahí ahora tenemos que ir por acá sí o sí y y Mira, acá no pueden pasar. Mira, acá no pueden pasar. Ahora que ya vamos consiguiendo cada vez más lustronio. Vamos a ver cómo vamos a hacer para transportar esto. Mira, acá hay un tesoro. Mira, acá podemos tener la base. Vamos a mover la base acá. Así podemos llevarnos también el... Acá nos vamos a alternar con Ochin. Mirá que había un patito de goma que vamos a ver cómo hacemos para llevarnos. Me estoy dando cuenta ahora de eso. Vamos a apretar este botón a ver qué sucede. Hay unas barreras que se fueron ya. Pero ahora lo que precisamos ahora sí o sí es... Vamos. 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 Ay, no, se nos murió un pig. Tire mal y se nos murió un pig. Qué lástima eso. Pero bueno, está. Hay que tener cuidado al apuntar. Ahora lo que tenemos que hacer, ahora sí o sí, es. Mirá, acá tenemos más pigments. Te hemos recuperado alguno. Está. ¡Vamos! 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 y nos vamos yendo y ya está con esto ahora creo que ya terminamos acá rescatamos acá y ahora vamos a volver a la base bien verificamos la ficha identificación a quien tenemos aquí a ver qué dice oficial de brigada mira dingo el planeta ori su fuerte su fuerte son las mismas las misiones en solitario pero trabaja en equipo cuando es necesario y colabora aportando sus aptitudes físicas no sabía estaba segura que lograría sobrevivir sin ningún problema tengo es un experimentado explorador aunque no trabaje con perros de rescate se especializa en operaciones en solitario con sus conocimientos y experiencia de nuestro lado tenemos más oportunidades de éxito en nuestra misión así que encontramos un explorador más nos quedan dos más encontraste a dingo nuestro explorador de la brigada solo falta encontrar al médico y al piloto ahora lo que vamos a hacer vamos a subir y ya está y dejamos acá esto y vemos qué más podemos conseguir vamos a ir a la superficie ya hemos explorado una cantidad ahora nos falta tratar de conseguir esa esa cebolla azul no ya nos dieron una experiencia más y mira todos los tonos que conseguimos y acá hacemos en 40 así que te vamos a dejarlo y ya está y y y y y y Nos faltaba un tesoro, creo. Mirá, acá está el tesoro que tenemos que ir a conseguir. A ver. A ver, acá está el tesoro. Tenemos que subir acá arriba. Creo que era así con esto. A ver, pará, vamos a intentarlo. Acá está. Acá está. Acá está. Acá está. Mirá, conseguimos más lustronio con eso. Y ahora sí nos queda la cebolla acá, que no sé cómo vamos a hacer para tenerla si tenemos que tener 30. Bien, ya está. y acá tenemos que congelar también así que para qué vamos a mudar la base acá y vamos a sacar más pigmin acá vamos a mover la base bien y vamos a ahí está y vamos a congelar el agua que a ver qué pasa y a ver qué nos dice eso ahí es uno de los náufragos con hojas de caben la cabeza dandori dandori se mete por ese agujero será que las hojas causan desorientación patrick y ochina acuden al rescate vamos a entrar acá vamos a entrar y vamos a ver cómo nos va la batalla dandori no van a seguir pero cuentas con la ayuda de orchin patrick vamos a ver qué tal nos van esto y ludoteca dandori nivel dandori vamos a jugar este dandori terminamos el día y lo dejamos por acá el gameplay que nos dice aquí se practica el dandori hacer más dandori y mejorar el dandori muy sencillo transportar cosas antes de que se termine el tiempo es todo todos los tesoros aquí son falsos no te puedes llevar a casa los pigmen de aquí son míos tampoco puedes llevarlos a casa pero puedes practicar el dandori para siempre qué alegría para mí y para ti hazlo bien y tendrás materia prima hazlo mal y también obtendrás materia prima quieres llevarte conmigo de vuelta pues primero de muestras te salidas en el dandori así que tenemos que vencerlo en el dandori así que tenemos que ver así que tenemos que ver ¡ay no! que no se lo coman ¡ay no! 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 Este juego también tiene hojas Veamos si podemos verificar su ficha de identificación Vamos a ver qué es lo que nos dice Mira otro error, no se pueden leer datos Imposible, los datos no se pueden leer ¿Será por las hojas? ¡Gracias! 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 No, no lo vamos a poder hacer ahora esto porque no nos da el tiempo por tanto lo vamos a dejar para el próximo video Vamos a tratar de mover la base acá cerca Para acordarme que tengo que ir a venir para acá El próximo video Vamos a ver dónde está Vamos a mover la base Pero ya sé la zona igual ahora La base está allá Así que vamos a mover hacia la base Y nos vamos a quedar acá A ver dónde es el viaje A ver si acá lo vemos Esta es la cueva que tenemos que ir a hacer después Que es lo que nos falta explorar Así que bueno, vamos a ver si podemos Ya estamos por terminar el día Así que lo vamos a dejar acá Ahí está, ya quedan nueve segundos Y ya lo dejamos por acá Quedan dos y uno Y ya terminamos acá Y ahora Vemos lo que dicen del explorador Y ya cerramos el video Ahí nos vamos Vamos a ver si 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 vamos a ver ahí está así que bueno ahora vamos a ver cómo termina el día a ver qué nos dicen el día vamos acá está Dingo y nos dieron dos de experiencia mira todo lo que recogimos ya nos acercamos a los 3.000 ya mira completamos la serie y nos dieron un logro creo aparentemente es posible saber cuánto se consiguen todos los tesoros de una serie el patrón de la onda de tesoros el mismo genera una resonancia que permite atraer más lustronio no entiendo el rol científico pero creo que quiere que completemos todas las series de tesoros con esto ya pasamos los 3.000 de lustronio ¿no? a ver mirá pasamos al 84% de exploración ya así que ya el siguiente día que juguemos al siguiente game ya vamos a tener ya vamos a tener casi que el 100% capitana lo logramos y contamos a Dingo nuestro explorador es el colmo ser rescatado por principiantes estoy perdiendo mi toque Dingo me da gusto que estés de regreso no estás herido ¿verdad? no capitana de haber pasado tanto tiempo al interpelio mañana hablaremos por ahora descansa ay claro que sí capitana no puedo creer que el capitana se preocupe por mi bienestar y con él dice ah espero pero antes de repasa los detalles de la misión para que estés bien preparado realmente necesario ya hemos rescatado a Dingo ahora quedan dos nada más hemos pero eso todavía falta bastante después este no todavía falta un poco y está todavía nos queda bastante todavía así que y ahí está guardando y vamos a jugar después y vamos a dejar cerrar acá el gameplay así que bueno espero que haya gustado este gameplay de Pikmin 4 para Nintendo Switch que continuamos después de haber terminado la demo así que bueno espero que haya gustado el gameplay si les gustó denle y suscríbanse y nos veremos en el siguiente video de Pikmin 4 que espero que sea esta semana así que bueno ahora sin nada más que decir me despido soy Patrici y esto es Videojuegos Party Forever para ver para ver para ver para ver y lo que sea que sea že